Buenas noches, pues mira, la verdad es que ahí andábamos, porque lo que está claro es que la lectura es más que evidente. No se puede perdonar tanto porque se va laberando el tiempo, por mucho que tengas el control del juego, la posesión y demás, y generar tantas ocasiones, pero matriciar pocas, esto ya nos pasó en el pasado, y eso hace que el rival esté siempre metido en el partido. Tenemos que ser mucho más contundentes, se han hecho cosas realmente muy interesantes. En la segunda parte creíamos que teníamos que modificar algo, porque esas contras de las puntas que se quedan ahí descolgadas, de los 33 goles de Pumas, la mayoría son así en esas transiciones, y por eso optamos por modificar, porque no cerrábamos el marcador, y ya cuando llegó ya el segundo y el tercero, pero ya con el segundo ya teníamos otra sensación de que ya estaba significado el partido, que a pesar de haber sido un partido que estaba al 50%, el tercero es un muy buen resultado. Creo que el otro día tuvimos un golpe anímico importante, hablábamos de la irregularidad del equipo, fíjate que si llegamos a esos 40 puntos, será el segundo mejor torneo de estos cuatro, al menos, por la hora de mi llegada, pero sí que hoy, bueno, creo que el equipo estaba alegre, estaba chisposo, hay que tener un buen juego, yo creo que ese es el camino, a partir de ahí pues tenemos que mejorar muchas situaciones, como siempre, que aquí ya sabéis, o ya saben, aquí ganamos, siempre queremos más, queremos mejor juego, mejor goles, pero hay que seguir mejorando en muchos aspectos. Pero sí que noto al equipo alegre, el investor ya está unido, y eso es muy importante para nosotras, que esa idea común que tenemos la vamos a llevar a cabo ahora en la guillilla. Pues mira, empiezo por la segunda, creíamos que era casi urgente cambiar, modificar ahí, porque esas dos jugadoras que se quedaban así descolgadas en las pérdidas, cuando un equipo estaba proponiendo, como estaba proponiendo ahí en campo contrario, tener esas jugadoras, de hecho, ya te digo, es que el 80-90% de los jugadores de Pumas venían así, y por eso pretendíamos con esa modificación, al menos sostener a esas situaciones de contra. Y luego, el sufrir, pues yo creo que vimos el otro día un partido de Champions, de City-Real Madrid, donde un equipo con 14 Champions está al borde del área, más de 100 minutos. Pues yo creo que ese es un ejemplo de que todo el mundo queremos vivir en campo contrario, todo el mundo queremos hacer muchas ocasiones y tener muchos goles, pero que cuando toca trabajar, cuando toca equipo, cuando toca sufrir, hay que ponerse ese momento, yo creo que eso lo estamos mejorando y hay que seguir con esa mentalidad. Esto es lo que buscábamos un poco, lo veníamos diciendo estos días atrás, el por qué jugar acá, pues porque hemos atraído a más gente, porque hemos podido hoy hacer un gran resultado, un buen partido también, de que la gente se nos vaya enganchando de cara a esta liguilla. Yo creo que el valor añadido es muy positivo, porque encima, si tienes una propuesta y no la acompañas al resultado, pues siempre queda un poco, aunque a veces no tiene nada que ver, pero siempre queda un poco de dudas, o yo creo que el resultado, el juego, acompañan, y yo creo que ha habido un gran ambiente en el estadio, y eso, aparte hay que decir que el estado de la cancha invitaba a ese fútbol que hemos pretendido, así que yo creo que hay que darle continuidad, y ahora ya de cara para Lunes contra Pachuca aquí, que ese sí que va a ser también un partido completo. No, pues sobre todo seguir muy concentradas en lo que estamos haciendo, no perder esa mentalidad, ni en los momentos malos, por eso cuando me preguntaron ahora el tema de sufrir, forma parte de esos micropartidos que tienes que jugar, hay partidos que va todo de cara, y ahí todas las jugadoras quieren el balón, todas las jugadoras aparecen, aparecen en ocasiones, pero en otros momentos, en ese otro micropartido que te toca sufrir, ahí donde yo creo que estamos trabajando, insistiendo, y eso es lo que te va a dar, yo creo que es más, 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 ser más confiante como equipo, ante cara a esos momentos malos, porque hoy te vas con esa portería cero, no es que no haya hecho nada Pumas en cuanto a ataque, que ha hecho esas transiciones, que la maneja muy bien, sino que la concentración, Palme, que también ha estado muy bien, que alguna vez, si no te deja dudas, pero hoy, yo creo que ha hecho un partido perfecto, bueno, eso hace que sigamos con esa seguridad, y esa seguridad, que hace más cosas y con más confianza en la mano. Pues mira, lo primero, que Ana es nuestra capitana, la tenemos que cuidar, la tenemos que también trabajar con ella, y ese gil, porque tiene un potencial brutal, eso ha hecho que las temporadas anteriores pusiera el estor muy alto, y entonces, en esta temporada, que no está teniendo suerte de cara a portería, pero sin embargo, todo lo que hace de cara al equipo, es un trabajo brutal. Ojalá que en algún momento rompa ese maleficio, por así decirlo, porque realmente hemos visto goles inverosímiles que no entran, pero yo creo que llegará el momento adecuado. Estoy convencido porque su trabajo del día a día, ella está muy comprometida con el América, con el equipo, con el vestuario, y normalmente el trabajo siempre tiene premio. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero le va a llegar su momento seguro, su momento mágico.